Y nuevamente, otra oportunidad más para Shinsuke Nakamura. Desde Wrestlemania, Nakamura tiene oportunidades titulares a peleado con AJ Styles. Dieron una lucha buena en Wrestlemania, pero lo mejor fue el cambio a Rudo en Nakamura. Como les dije, nunca me gustó Nakamura porque sentía que su forma de moverse, sus muecas, siendo técnicos, no tenían razón de ser. Pero ahora que es Rudo, luce mejor, no es entendible. Parece que está loco, parece que está desquiciado y ya se puede entender mejor el personaje de Nakamura. Creo que le queda mejor siendo Rudo. Y eso hace que sea más extraño todavía a Nakamura. Porque todos pensamos que parecía gay, ¿no? Pero ahora que es Rudo ya no parece tan gay. No sé, me cae mejor Nakamura ahora. Y le hemos cambiado el finish a Nakamura. Ahora tiene el rompe bolas fenomenales. Así que vamos a ver ese movimiento muchas veces a aplicárselo a AJ. Y bien, vamos a pasar a la entrada de Nakamura porque aunque nos gusta el personaje ahora, la entrada es muy larga. Demasiado larga, para mi gusto de hecho. Y ahora vamos a ver la entrada del fenomenal. Dice José Rodríguez que te reto a verle entrar en Nakamura dos veces. No. No puedo. No, no acepto eso tampoco. Michelle Martínez dice, y si Dean Ambrose se vuelve Gil, no me gustaría Dean Ambrose Gil. No me gusta. Simplemente no me gusta. Y no creo que lo vuelvan Gil. Se vería más débil, me parece. Dice Kevin Pereira que parece más gay agarrandole los huevos a Styles. Es que está desquiciado, ¿no? De repente le gusta a AJ, ¿no? Vamos a ver si así le hace caso a AJ. Terminan siendo pareja de repente. ¿Por qué no? Nael Aldama dice, llegué tarde. Vengo llegando, Eddie. Bueno, se ha llegado tarde porque ya hemos hecho dos combates. Es el tercer combate de la transmisión en vivo. 40 minutos de transmisión, ya van. Eddie, ¿quién crees que sea la cara del 2K19? Keylor. ¿Fue Seth Rollins? ¿Roman Reigns? No, Roman Reigns lo va a guardar para el 20. Le quieren dar el número 20 a Roman Reigns. Lo va a guardar para el 20. Entonces, tal vez sea AJ Styles. AJ Styles puede ser, ¿eh? Si en caso le siguen dando el título a AJ hasta que salga el juego y no lo pierde, va a ser AJ la portada del nuevo juego. Es la cara que controla el lugar. No se olviden de eso. Que me salude Homero dice, nano, FIFA. Ahí está Homero, está que te mueve la mano. No sé, porque me lo llevo, tapa. Se lo hubieras puesto también a Styles, dice José Rodríguez. No entendí. Dice Santino que quiere que pongan en la carátula a Dove Cicler. Eso no va a pasar nunca. Nunca va a poner a Dove Cicler en una carátula. Recién llegué Eddie Logan, dice Naim Jorge. Ahí está mi caballo desquiciado, esquizofrénico. Bueno, no puedo creer que esté hablando así de Nakamura. Pero me gusta. Me gusta ahora. Me agrada. Adrián Polanco, saludos. ¿Me puede saludar? Dice Dr. Maxims. Dos, saludos. Kevin Pereira dice, ¿todavía sigues odiando a Dean Ambrose? Es que no solamente se trata de odiar o simplemente te caiga mal, sino que son muchas cosas. Ese niñato ahora me va a recordar más a alguien que ya no quiero recordar, ¿entienden? Pero bueno. Ahí está. Toma el título y no se les da Nakamura. Nakamura parece... Nakamura para hacer el nuevo Dean Ambrose. Nakamura para hacer... Para hacer el nuevo Dean Ambrose. No entiendo. Bueno, ahí está. El laberitito le anda mandando el título. Es el combate por el cinturón de la WWE. Imagino que ella se ha puesto protección en las bolas ya para que no le duela. Se habrá puesto pinchos, tachuelas o algo así para que le duela más a Nakamura esta vez. Que vamos a romperle las pelotas. Ahí. Yay. Uy, le di un golpe bajo, ¿eh? Atacando. Y antes de aplicar el finisher devastador de rompebolas, vamos a golpear al árbitro, ¿ok? Saludos para Marcos García. Uy, no, me cagó. Lo que hay un momento. No podemos confiarnos contra EA porque es fenomenal. Es fenomenal. Y puede sorprendernos. Uy, saludos para Naim Jorge Al... Uy, me cobró. Uy, me cobró. Me cubrió muy rápido. Nakamura ahora parece mucho Dean Ambrose. No, no creo. Todo esto. Saludos para Darkoos golpea al árbitro en las bolas también. También quiere decir que golpeemos al árbitro en las bolas. Bien, vamos a golpear al árbitro en las bolas, ¿ok? ¿Puedo aplicar un finisher al árbitro? Sería épico, ¿no? Uy, miren. Se tienen estudiadísimos, ¿no? ¡Wow! ¿Vieron eso? Este combate está siendo grandioso. Se bloquean movimientos seguidos. Me bloqueas tú, te bloqueo yo. Pero no creo que podemos bloquear con esa facilidad los finisher de estos luchadores que son tan buenos. Y cuesta mucho cargarnos. Cuesta mucho dominar a tus oponentes. Ahí están las patadas de Nakamura. Uy, codazo, ¿eh? Codazo malintencionado. Vamos, Naka, dice Nael Aldama. Ok, vamos a tratar de vencer a AJ. Uy, súper. Takazo en la nuca. Cuidado, cuidado. ¡Oh! Le agarramos una bota y nos castiga con la otra AJ Styles. Que busca altura. Pero ahí está Nakamura. No es tonto, no se va a quedar ahí para ser castigado por AJ. AJ se está prácticamente fanfarroneando, que le tienen miedo. Le demuestra Nakamura que no hay miedo. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, papá, papá! Cuidado, Nakamura. Naka va a ganar. Ya es turno de que gane Nakamura. ¡Oh! Uy, felizmente agarramos las cuerdas. Felizmente agarramos las cuerdas. Dice que es fenomenal AJ. Pero ahí está Nakamura sorprendiendo. Ahí estáis. Con este guillotinazo. Y ahora con un rompebolas. Un rompebolas fenomenal puede ser ahora, ¿eh? Es el turno para que rompa bolas. ¡Ay, no jodas! Saludos para Johan Daniel. Ahí está tu saludo, amigo. Yo saludo a todos los que pueda saludar. Pero no estoy todo el tiempo viendo los comentarios porque tengo que enfocarme en el gameplay. En que no me hagan finish, en que no me hagan mucho especial. Y ahora ahí estáis tratando de aplicar un finisher AJ Style. Pero miren lo que va a hacer AJ. Miren lo que va a hacer Nakamura. No, carajo. Tengo que pegar el árbitro. Vaya, vamos a botar primero al cabrón de AJ. Miren esto, amigos, ¿eh? Miren lo que vamos a hacer, ¿eh? No, puta madre, me cagó. Y voy a aplicar su antebrazo fenomenal desde esa altura. Uy, no, 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 no. Por querer hacer trampa. Por querer saciar sus ganas de Nakamura y tocarle las pelotas fenomenales a AJ. Podemos perder. Podemos perder. Chefe, momento especial. No, me está llevando para castigarme nuevamente con guillotinazos en las cuerdas. Vamos, Naka. Vamos, Naka. Chinsuke Nakamura con rodillazo. Para ella ya estáis. Nuevamente una patada en la cara. Soy feliz. Solo si me saludas. Por favor, dice Brian Ronquillo. Ahí está tu saludo, amigo. Toma, carajo. Uy, sí. Si fuera Aereo, Nakamura, hubiéramos aplicado movimientos desde afuera. ¿Qué te pareció el Royal Rambo? Me gustó mucho el Royal Rambo, ¿eh? Estuvo muy bueno. Bueno, hasta podríamos decir que por momentos mejor que Resormania, ¿eh? Lo llevan. Se agacha. ¡Oh, patada en la cara, eh! ¡Qué grande que eres, Naka! ¡Qué grande que eres! Y ahora... Uy, no puedo hacer el Comón. No puedo hacer el Comón. Sería épico. Uy, se está rechando Nakamura. Y cuando hace ese tipo de cosas, solamente sus bolas fenomenales están muy cerca de sangrar. Lo siento, Jay, pero te tenemos que castigar de esta forma. ¡Uy! ¡Qué hinchaza para el árbitro! ¡Qué... ¡No! ¡No, huevón! ¡Al árbitro, no! ¡No! Lo botan afuera al árbitro, huevón. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Lo cagas. Te lo cagas, te lo cagas. No está vindo el árbitro. No está vindo el árbitro. ¡Y sí! ¡Fausazo nuevamente! ¡Las pelotas de Jay! Lo hizo nuevamente. ¡Cómo le gusta agarrar las bolas fenomenales de Jay! Y miren cómo quedó. Jay prácticamente muerto. Está con las bolas sangrando. Y cuenta, árbitro pendejo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No hay nada que pueda con el rompebolas fenomenales! ¡De Jay! ¡Estáis! ¡Wow! Bueno, le ganamos muy rápido, ¿no? ¿Qué raro? ¿Qué pasa aquí? Estamos ganando demasiado rápido. O creo que un foul de esa magnitud, pues ya no hay nadie que pueda. No hay nadie que pueda soportar tanto castigo en esa zona baja. Así que bueno. Vamos a recordar los últimos momentos del combate. Golpemos al árbitro sin que se diera cuenta, ¿no? Lo sacamos afuera del... Ahí está. ¡Miren, miren, miren! ¡Uh! Golpe bajazo. Golpe muy, muy... Eh... Miren, dejamos prácticamente noqueado a Eiji, ¿eh? Y el conteo de tres no se hizo esperar. Adiós, Eddy. Deja estéril Eiji. Adiós. Bueno, eso es lo que... Ah, bueno. Ya no pueda tener nunca más hijos Eiji Styles. Y tenemos un merecidísimo y nuevo campeón en Chinsuke Nakamura. Y yo sé que todo el mundo todavía quiere ver nuevamente cómo le partimos las pelotas fenomenales a Eiji, que está noqueadísimo. Ya no puede moverse. Nunca más tendrá una erección. Su esposa lo dejará. Ha perdido el título. Ha perdido su familia. Pero va a ganar nuevamente las caricias de nuestro Chinsuke Nakamura. Pero antes vamos a darle y presentarles el cinturón. La última vez que lo va a tener cerca va a ser en su rostro. ¡Uy! Sacamos sangre encima, weón. Sí, era lo que faltaba. Era lo que faltaba. ¿Querías mi chinturón? ¿Querías ser campeón por siempre? Pues déjame decirte que estabas totalmente equivocado. Porque ahora lo que no tendrás no tienes título y tampoco tendrás bolas. ¡Toma! Uy, se rompieron los huevos de Eiji Styles. Qué humillación más grande para Eiji. Pero creo que fue el fin de su carrera también. Y bueno, tenemos un nuevo campeón en Chinsuke Nakamura. Yo creo que ya es turno de ganar de Nakamura, ¿no? Está que peor dos veces. La tercera la ha vencido como dicen. Así que yo creo que en Backlash gana Nakamura, amigos. ¿Quieren otra pelea más? Solamente me queda 20 minutos de transmisión si es que voy a seguir transmitiendo.